Hola que tal como están usuarios y suscriptores de youtube espero que anden super super bien y pues bueno en este video de hoy vamos a ver cuáles son las repos o los repositorios que están disponibles y están funcionando correctamente con ios 6 y son completamente accesibles a este nuevo sistema operativo de apple que es ios 6 y pues bueno las siguientes repos se van a tener que instalar si tu obviamente si tu quieres no si tu la quieres instalar pues bueno sería es opción tuya y si pues bueno te voy a dar aquí una serie de repos que tu vas a ver si las vas a querer instalar o no eso ya es decisión tuya yo simplemente te voy a dar los repos que están disponibles para ios 6 y van a estar funcionando correctamente con este sistema operativo y pues bueno la primera repo o repositorio para sidia pues bueno es la repo de repo.insanelli.com y pues bueno esta repo esta super buenisima también es una de las mejores repos que hay en sidia la siguiente repo sería repo.ipastore.me y pues bueno esta super buena todas las repos que vamos a estar mencionando en este video obviamente todas van a estar buenas o sea van a estar completamente disponibles y van a traer muy buen contenido a su dispositivo apple y pues bueno la siguiente repo va a ser la repo de iphoneame.com y pues bueno la siguiente sería la repo de ihaxrepo.com la siguiente repo sería repo.byteyourapple.net la siguiente repo es la de sidia.xyz.com la siguiente es sidia.iphonecake.com la siguiente es la repo de clubiphone.com la siguiente sería la repo de system.in-appstore.com y pues bueno esa sería la lista de los repos disponibles que ya están instaladas y funcionando correctamente con ios 6 obviamente con jailbreak ios 6 un tetra y pues bueno si tú no has hecho el jailbreak te voy a dejar aquí también en la descripción de este video el link para que vayas y hagas directamente el jailbreak un tetra a tu dispositivo apple con ios 6 y pues bueno espero este hayas agregado una repo de estas a sidia y hayas descargado completamente este contenido que a ti te guste para tu dispositivo apple en estas repos vamos a poder encontrar infinidad de cosas como tonos, tweaks, temas, aplicaciones e infinidad de cosas para modificar o personalizar tu dispositivo apple y bueno pues espero más que nada te haya gustado este video y al menos hayas agregado una repo a sidia y si agregaste al menos una repo de este video por favor dale like no a este video si al menos agregaste una o dos repos a sidia a tu dispositivo pues bueno dale like no porque eso nos ayuda a seguir acá este motivado no así que pues bueno gracias por ver este video recuerda darle like y compartir este video si te gustó y agregaste una repo a sidia y bueno nos vemos hasta la próxima bye bye